Na, 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 na Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Te entréna me pa' todo que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Y esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el sabor de lo prohibido Y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti El sabor es de lo prohibido, y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo Se me va la voz